Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer Hoy os hablaré de otro servicio de OCR hoy el de Google Cloud el nombre es Google Cloud Vision ahora es otro servicio que al igual que el de Azure o el de Amazon está en continua evolución o sea que lo mismo que os recomendé en los vídeos anteriores de que cuando vayáis a usar este servicio pues leeros la documentación lo mismo os recomiendo aquí bueno, vamos allá Google al igual que el Azure o el Amazon ofrece un servicio que aparte de OCR hace algunas otras cosas más como es el tagging de imágenes el Face Recognition y Object Recognition hace varias cosas una de las que hace es el OCR de tanto imágenes como de documentos PDF y TIFF y bueno, vamos a ver hoy la parte de OCR las otras pues bueno, que están ahí cuando creáis el servicio Cloud Vision tenéis acceso a todas las otras funcionalidades que bueno, una de las cosas que tiene tanto Google como Azure como AWS es que tienen una documentación muy extensa y muy bien detallada o sea que hay que leerse la documentación sí o sí ya sea para ver cómo ha evolucionado el producto o cómo configurar el acceso al documento te diré también que si eres un developer y tienes que crear un servicio o sea, crear una serverless application lo que sea que accede a estos servicios pues bueno, te vas a tener que meter dentro de la documentación y entender todos los mecanismos de autenticación de acceso a las APIs y todo esto que bueno, como Azure, Azure o el otro Amazon tienen un SDK que accedes en Python también lo puedes usar en Cesar, en JavaScript en diferentes lenguajes no le miraba a los que tienen ahora pero lo mismo que los otros lenguajes los otros Clash Providers pues tienes un SDK y con un montón de librerías es impresionante cualquiera de ellos es el número de clases y esto hay que, cuando te pongas a, lo he dicho cuando te pongas a trabajar con uno de ellos hay que mirarse la documentación porque lo he dicho además evolucionan de una manera rapidísima y leyendo nuevas features y muchas más cosas y hay que estar si quieres trabajar con uno de estos con uno de estos proveedores tienes que estar tienes que estar constantemente leyendo la documentación yo este servicio lo conozco hace varios años 4 o 5 y bueno, la verdad es que ha cambiado muchísimo y lo mismo que me pasó con Azure hace unos días cuando grabé el vídeo de Azure pues he tenido que los notebooks que tenía de hace varios años no me han valido para nada he tenido que rehazarlos mirar la documentación de nuevo pero bueno es lo que hay bueno, para acceder al Google Cloud como los que estáis familiarizados con ello pues ya sabéis cómo acceder los que no pues tenéis que crearos una cuenta en el Google Cloud crearos un proyecto activar el billing y luego en este caso estos pasos he puesto este link que os ayudará a seguir los pasos por lo menos para llegar hasta la activación del API que es lo más sencillo yo ya la tengo activada o sea, una vez que tengáis el API podéis ir aquí a Cloud Vision hacer Cloud Vision buscar y bueno Cloud Vision API esto sería que ya veáis he llegado a la activación del API que es bastante sencilla si vais aquí una vez que habéis creado el proyecto habéis creado una cuenta de pago como en otros proveedores también si sois nuevos en la Cloud de Google pues os darán unos créditos tienes que poner una tarjeta y una vez que se acaben los créditos te empiezan a cobrar aquí eliges el proyecto que has creado en el paso anterior le das Next y te activa la API y lo he dicho una vez que haces aquí Cloud puedes buscar el servicio Cloud Vision API Cloud Vision y bueno te das a Manage yo os recomiendo yo os recomiendo que para manejar luego acceder especialmente al servicio de Cloud os creéis unas credenciales hay distintas formas de acceder al servicio como en los otros proveedores vía API Key vía o a UTH 2.0 esto es una librería de seguridad de autenticación que está disponible no solo para Google para todos los esto es solo la interfaz de la librería para todos los proveedores de Cloud y para muchas y para aplicaciones para todo es una librería estándar en seguridad yo bueno yo de siempre he utilizado lo que llaman aquí Service Accounts que me resulta bastante más sencillo al final esto es creas una cuenta que está digamos impersonalizada y la puedes luego linkar a lo que son usuarios dentro de Google o incluso a otras Service Accounts yo os recomiendo que os creéis una Service Accounts y os bajéis el JSON una vez creada y a la Service Accounts hay que darle unos roles que son el de acceso en este caso a la API de Vision y también a la API de Storage porque una de las cosas una de las particularidades que tiene este servicio como casi todo lo que hay dentro de Google es que bueno pues ellos te como te diría os hacen que tengáis los documentos que vais a trabajar con ellos y los que vais a producir pues lo normal es que los tengas en el servicio de Storage y entonces para este servicio de Cloud Vision tendrá que acceder como ya veréis en los notebooks que os voy a enseñar tendrá que acceder a un bucket de Google y depositará la extracción del del PDF del TIF o de la imagen también en un en un paquete de Google las imágenes son un poco relajan un poco más ese 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 approach que tienen y puedes bajarte la descripción del texto aún usando el notebook que lo veréis ahora también te mandan en la respuesta si lo especificas el texto extraído pero para para ficheros lo hacen todo la fuente es un es un puede ser un un documento local pero el output va a ser siempre en un en un bucket de Google o sea que bueno al final esto ya pasaba hace años cuando cuando se este servicio y en el proyecto en el que se usó pues bueno había unos buckets donde 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 se depositaban los ficheros a extraer y en otro en otro en el mismo bucket en otro directorio el output o lo que fuera donde se depositaba el jason que o el ya el fichero que con el contenido que que se extraía de cada de cada fichero eso lo veréis ahora en los en los notebooks que os enseño pero bueno lo he dicho en mi mi consejo crearos una service account esto también está muy bien documentado hay miles de links service nb willing exacto set of authentic que si lo hacéis control esta parte de aquí no solo lo he dicho no solo para para el cloud vision para cualquier otro servicio que uséis en google lo vais a tener que conocer los conceptos manejarlos correctamente y sobre todo si hacéis desarrollo serverless development en google esto lo tenéis que manejar de una forma muy fluida porque si porque es el el concepto que que circula alrededor de todo de cómo se acceder a los servicios y cómo se comunican entre ellos muy bien entonces yo me he creado también para este para este video hay que hay que crearse un 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 bucket en en el servicio cloud storage habrá que es bastante sencillo también muy directo y está muy bien documentado entráis a la parte de cloud storage buckets como veis yo tengo varios me he creado uno que se llama pdf extraction y ahí me he puesto un input y un output entonces en el input tengo los ficheros obviamente lo que quiero es traer y en el output pues el resultado entonces lo importante de los buckets para este video es saber como cuál es el uri del fichero o del bucket y como como luego lo localiza el como se localiza internamente un recurso dentro de google no bien entonces veis aquí si entráis en un fichero este es el fichero que he producido que ahora veréis como se produce y bueno veis aquí que tenéis una uri esta es la uri que localiza el objeto dentro del servicio stories o dentro de la cloud estos estos buckets pueden tener acceso público si así lo necesitáis yo no lo recomiendo a no ser de que queráis de que queráis ofrecer un fichero al exterior hacia para que alguien lo lea esto bueno yo como lo he trabajado siempre pues se hace se dan una serie de accesos o aplicaciones dentro de google o a usuarios dentro de google que tienen una serie de roles eso como dependerá del proyecto en el que estés y como como lo como lo como lo planteéis no voy a borrar este fichero para que para que luego lo vamos a generar y bueno entonces vámonos al primero lo he dicho lo mínimo que vais a necesitar e instalar es estas dos librerías que os las pongo aquí aquí os estoy poniendo también el acceso a este documento para la instalación del del cloud vision que eso incluye la creación del proyecto y todo esto dentro del cloud y y luego los lo siguiente más importante es tener la service account la service account al final es un fichero json en el que te incluye una clave una clave pública para acceder al al servicio y para que te puedas autenticar en frente de google y puedas y puedas utilizar la serie de servicios a los que has autorizado a ese a esa service account vale yo aquí la tengo en un json esto es al final después de este paso aquí en la instalación después de este paso tenéis que tener creada una una service account para poder hacer lo mínimo lo que lo que estoy haciendo yo aquí vale una vez que que tenéis el 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 fichero de la service account el fichero credenciales os creáis un unas credenciales con con este comando que es el que es lo veis aquí google out o out h2 service account os cargáis el fichero en memoria y con él pues creáis un cliente que para para acceder al al servicio de cloud vision para para imágenes funciona diferente de de ficheros también te permite hacer anotación o extracción de texto de handwriting que llaman de una imagen escaneada puedes hacer también este no lo he probado pero bueno al final es exactamente lo mismo están documentados todos estos estos dos notebooks que os pasaré están basados en los mismos ejemplos que da la documentación de google o sea que la podéis seguir tenéis la documentación como os digo es extensísima muy bien detallada en múltiples lenguajes o sea que que bueno los que estáis familiarizados con con el desarrollo de software no será ningún no será muy complejo el que el que podáis hacer cualquiera de los tutoriales y y y replicar lo que vais a ver aquí en este vídeo bueno creáis el cliente la la imagen este es el pata la imagen lo habréis visto en otros es el mismo ejemplo que estamos repitiendo en todos los tutoriales para que veáis un poco también la calidad que que nos da y cuál es el objeto de salida y que podáis comparar entre las distintas alternativas aquí a diferencia de de la parte de fichero pdf o tit pues como os decía puedes abrir la la imagen en binario y mandársela y te la va y te la va y puedes te la va a retornar también el contenido en la respuesta de la respuesta que te retorna a google y como veis aquí aquí se la estoy abriendo en binario aquí lo único que hago es crear el objeto imagen que es simplemente es una de las clases del servicio vision y en el estudio el contenido pues igual content aquí si estuvieras utilizando un fichero en la en la en la google cloud pues verías como veremos luego que hay que poner otra serie de parámetros que sencillamente es el contenido un un paz en la uri y luego también normalmente el main type aquí le mandamos el fichero al api y bueno y si tus credenciales son correctas si tus credenciales no son correctas este este cliente te fallará ya o sea no no te no podrás crear el objeto image annotation annotator client una vez que que lo he dicho que habéis leído la imagen en este caso del fichero o lo habéis pasado el pad en el bucket de google pues lo mandas a la ipi y bueno pues te da una respuesta como veis aquí text lo mismo que en otros servicios pues lo tenéis organizado esto es una lista y de una lista que contiene varias varios atributos y como veis bueno pues lo mismo que en otros servicios anteriores pues os da bounding boxes para luego localizar el texto dentro de la imagen etcétera etcétera esto es muy parecido a los a los otros servicios que hemos visto y bueno pues si hay múltiples hojas lo veréis luego en el pdf porque es una imagen pues obviamente a no ser que sea un tip no te no te solo te va a dar una imagen no solo te va a dar una página porque es la extracción de una imagen y aquí bueno pues he hecho una impresión de lo que de lo que nos devuelve no y como veis pues lo mismo que en otros servicios pues bueno tienes tu texto como recordaréis voy a ver si localizo la imagen un segundo para aquellos que no lo no lo habéis visto ya tiene ahí un problema también esto es yo de lo que recuerdo es bastante bastante común los dots pero ahora veréis la imagen para los que no habéis visto los vídeos anteriores es simplemente una un es el escaneo de un de un currículum que que bueno me lo pasaron para que hiciéramos estas pruebas que pero veis que estos bullet points que tenemos aquí pues el el único que los has traído correctamente de todas las de todas las tecnologías que os he enseñado ha sido el Azure el el servicio de Azure que lo que lo localiza correctamente y los y en el y en la respuesta te da correctamente todos estos bullet points aquí alguno lo detecta pero en general no está no está detectando correctamente los bullet points bueno dependiendo del caso como bien sabréis también muchas de estas aplicaciones dice el texto estos caracteres especiales luego los eliminamos y va si esto va a ser la entrada de otra de un modelo NLP o de alguna cosa de estas no nos sirven para nada pero bueno en definitiva también os sirve un poco para valorar depende del proyecto en el que estéis trabajando bueno si esto es realmente necesario y como veis aquí los también estoy imprimiendo los los vértices del del texto para poder luego poderlo localizar y crear los los bulletin boxes en la imagen no como veis muy sencillo lo mismo que en Azure si recordáis los que visteis el vídeo estos son los cuatro vértices de un rectángulo que contiene la palabra en este caso nos están dando las palabras en Azure nos daban líneas y luego las palabras tú elegías y nos daban el bounding box de toda la línea y el bounding box de cada palabra ¿qué ventaja tiene esto? bueno yo os diría que esta gente de lo que yo recuerdo cuando estoy trabajando con ello ha tenido un montón de problemas con los de hecho cambiamos la tecnología por ese problema porque cuando teníamos documentos con dos columnas esto a gente fallaba muchísimo en la gente de Google yo creo que esto antes no lo tenían así pero ahora si nos dan los bounding boxes por palabra a palabra bueno esto te facilita mucho la labor luego para bueno con trabajo con desarrollo pues localizar qué palabras pues están unas al lado de las otras ¿no? de izquierda a derecha y de arriba a abajo incluso poderlas localizar luego en el en el en la en qué columna están ¿no? porque es obvio habría un gap bastante grande es los que habéis visto documentos de estos de los que os hablo pues veréis que cuando tienes dos columnas pues siempre hay un una un espacio suficientemente grande entre ellos que es muchísimo más que el espacio tanto en píxeles como en en inch que el que el espacio que suele haber entre palabras ¿no? entre las palabras de una de una línea entonces eres capaz al final de poder localizar exactamente donde tienes las palabras dentro de de la imagen o donde están localizadas en la imagen o sea esto yo creo vamos no he hecho el como en otro vídeo el 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 poner los bounding boxes pero bueno lo he dicho esto si veis el vídeo del servicio de Azure ahí tenéis el código el propio notebook de cómo hacer esto y el ejemplo que sigue es exactamente el mismo esto lo mismo que os está dando el 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 Azure aquí os da este es el vértice izquierdo superior el vértice superior derecho exactamente esto es la X y esto es la la Y el vértice el vértice inferior eh inferior derecho y el vértice inferior izquierdo efectivamente las X y las Y exactas 6, 7, 5 o sea las X como veis este y este están en el mismo en el mismo lado del polígono este y este también y luego esta es la la Y esta es otra Y esta es otra una Y quiero decir y esta otra Y como os decía como os decía antes esto con estas coordenadas pues os ayuda a luego poder imprimir el el bounding box en la palabra y tenéis completamente localizado la palabra dentro de la imagen si os acordáis también de los otros vídeos pues el texto tanto todos estos servicios y siempre en OCR el texto se va se va a escanear de izquierda a derecha y de arriba a abajo o sea y la coordenada 0 0 la tenéis siempre en el vértice de la imagen superior izquierdo y todo se referencia a ese vértice entonces este este punto pues está 1400 DPI de este que estoy señalando aquí 1400 DPI de la coordenada 0 del vértice del vértice o sea de la X o sea del vértice superior izquierdo o sea hasta 1400 DPI DPI a la derecha y 675 DPI hacia abajo estas coordenadas están en DPI no he visto si las dan también en pulgadas como lo hace como lo hace Asur pero si lo hacía en pulgadas acordaros de cómo se hacía la transformación de pulgadas a DPI basada en una resolución que simplemente es multiplicar las pulgadas por la resolución si tenéis una resolución de 300 DPI pues la coordenada que os de aquí en pulgadas pues multiplicado por 300 y así con todas y bueno pues lo dicho como veis el servicio pues está está bastante bien también en su calidad y lo único que lo dicho yo lo veo un poco más complicado que los anteriores que os he mostrado para hacer el escaneo de PDF aquí os pongo también incluso el ejemplo que viene con la documentación de Google lo mismo este ya no te permite o sea te permite mandarle un fichero local pero el Stories de vuelta siempre va a ser o sea el resultado de la extracción siempre te la va a poner en un en un en un bucket no hay ningún problema porque ahora veréis en el mismo ejemplo os dice cómo cómo acceder a lo que ha depositado en el bucket y bajártelo a local lo mismo aquí importamos el acceso a Google Cloud Storage que es otra de las API que es el acceso a los buckets de Google las credenciales que son las mismas que utilizamos en el anterior el cliente y aquí pues le pasamos una feature que es document text detection esto le hace saber a la a la a la interfaz que va a utilizar otras clases diferentes a las de imagen que aquí pues esto va a ser esto solo puede ser un TIF en estos momentos o un PDF entonces aquí os pongo la ayuda de alguna de las clases que utiliza tienes que crear un objeto que se llama input config que le estás diciendo el tipo o sea le das le pasas como mínimo la URI que es como una URL del activo del asset en Google Cloud le pasas el main type y con eso te creas una configuración para el input hay una configuración de output que es similar y aquí le pasas también el el URI que lo he dicho aquí este es el nombre del bucket la carpeta dentro del bucket y esto es el nombre que le va a dar ahora lo veréis y lo mismo creáis una configuración para el output y al esto te permite tipos de respuestas o sea tipos de peticiones asíncronas sincronas y en batch la verdad que dan un montón de posibilidades y todos funcionan bastante bastante similares entonces bueno estamos usando aquí la clase async annotate file request y le tienes que pasar la feature que quieres que te haga el input y el output y aquí al al cliente el cliente es lo que hemos definido arriba aquí complete image anotation client y le pasas invocas el método async batch anotate file en la configuración de output lo dicho esto parece que lo han hecho un poco pensando en los en las redes porque les pasas incluso un batch esto si tuvieras si quisieras que hacer una extracción en bulk en bloque pues le pasas un batch de 20 de 25 y él pues los gestiona todos en la misma en la misma llamada hay que leerse correctamente la documentación para entender y saber como usar el servicio y como lo puedes integrar en otra aplicación hacemos la llamada aquí y bueno esperamos 420 segundos esto lo dicho copiado del ejemplo yo lo único que he hecho es configurar el entorno y escribiros esto en el en el notebook una vez que ha terminado el el batch os devuelve una respuesta con lo que ha procesado y esto es lo que ha generado y luego pues nada aquí lo que hacemos es conectarnos al cliente y nos conectamos al cliente buscamos el 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 nombre del bucket y los que y con este con esta llamada aquí lo que hacemos es obtener un puntero al bucket aquí hacemos un listado del contenido del bucket y este es el el resultado de la extracción del fichero si nos vamos al bucket que lo he borrado un momentito esto vamos a hacerlo de nuevo le damos aquí veis aquí está terminando y una vez que termine que nos pues veréis que que nos produce nuestro nuestro jason no tarda no tarda mucho bien ya ha terminado si ahora volvemos aquí creo que hay que hacer un refresh lo veis ahí lo ha vuelto a crear ahora mismo y lo dicho le da una este esta nomenclatura que le da aquí es sencillamente cuando tienes más de una página pues aquí ya te están dando una indicación de de las páginas que que has traído del fichero esto lleva bueno creo que hay un límite que son 100 páginas en un único jason o por lo menos anteriormente era así hay que ver a ser la documentación para confirmarlo en el pasado ya os digo que máximo esto era de 1 a 99 y si tenías más páginas en el documento pues seguías pues desde 100 a 199 and so on and so forth bueno aquí lo dicho nos conectamos al bucket hacemos una una traducción y aquí lo que estamos haciendo es bajando el jason desde el bucket al local e imprimiendo lo que lo que tenemos en el fichero si os acordáis de este fichero a ver si lo abro por aquí un momentito este de aquí era vale veis a ver donde tengo ahora la salida bueno es bastante lo que está sacando está bastante aceptado en cuestión a veces para hacer esto le cuesta a uno bastante bueno da igual vale entonces simplemente organizarte las las páginas veis que bueno como como se indicaba esto pues al final la simple impresión del texto esto al final en algunos de estos bueno en algunos no en casi todos pues si quieres imprimir luego el texto exactamente igual como lo tienes en el en el pdf o en la imagen que la es esto tienes que ir a los bounded boxes y colocar por no decirlo de otra manera de de una forma adecuada el texto al lado de donde corresponde porque como os fijáis aquí esto lo está considerando prácticamente como dos como dos como dos columnas esto es lo que os decía antes los puntos se los ha saltado y esto la los números de aquí que son en este caso son los las páginas de un texto de un documento pues él lo está considerando como una segunda columna y como veis aquí primero te imprime una y luego te imprime la segunda y eso es porque esto es como coloca el texto el servicio dentro del JSON pero luego si tú lo quieres arreglar lo vas a poder arreglar mirando a las coordenadas que las devuelve lo mismo aquí solo estamos imprimiendo el texto pero vamos en el propio objeto te devuelve las coordenadas también es un hichero enorme como veis aquí no sé si aquí no se está poniendo tengo la impresión de que estos son dpi también píxeles y bueno pues veis que podéis también tomar las las propias palabras y localizarlas correctamente dentro de de la imagen también como pasaba en en Azure nos da un margen de confianza un score un confident score de lo que ha extraído y bueno pues lo mismo que os hablamos en el anterior vídeo si si queréis implementar un mecanismo de que aquello que no sea con esté por debajo de un de un de un score pues lo lo podéis lo podéis excluir o podéis mandar un mensaje al usuario y bueno eso es todo espero que os haya gustado otro servicio muy interesante y que funciona bastante bien lo que lo mismo que os dije que en los anteriores en todos os vais a necesitar leeros la documentación en detalle y ver cómo cómo podéis vamos a incluirla como un componente dentro del del proceso de la pipeline que estéis desarrollando no no es un proceso trivial y requiere pues pues bueno de leerse bastantes documentos en algunos casos sobre todo si no habéis trabajado anteriormente con 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 el SDK o con el o con la con la cloud en concreto donde estéis trabajando muy bien y eso si os ha gustado pues ya sabéis darme un like y y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya nos vemos pronto hasta pronto todo Gracias por ver el video.